Ya tenemos como verán en nuestra ciudad y específicamente la terminal de Omnibus, tenemos la unidad de control de psicofísicos del Ministerio de Transporte de la Nación, que para nosotros realmente es muy interesante, primero para que trabajamos en conjunto con ellos constantemente, pero bueno, el hecho de que esté acá es una unidad de control de psicofísicos en la cual van a evaluar a los conductores que hacen las travesías de largas distancias, los van a evaluar acá en nuestra ciudad, van a invitarlos a concurrir a hacer el psicofísico en donde va a haber un médico, un psicólogo y un especialista en la vista y van a determinar si la persona está con un estrés laboral o si está en condiciones de seguir conduciendo. Así que realmente para nosotros es muy interesante, más que nada primero por las características de nuestra terminal y por otro lado por los momentos que se avecinan, son momentos de mucha actividad en nuestra ciudad, así que viene muy a bien. Nosotros en Terminal de Omnio siempre tenemos la presencia de Gendarmería Nacional, son organismos nacionales con los cuales la Municipalidad tenemos mucho contacto y trabajamos muy mancomunadamente. En este caso específico hablamos de conductores, en la cual, como les contaba, está bueno que ya se ha denotado en un montón de aspectos el cuidado que se le va a tomar a los conductores en los años de vigencia, en los psicofísicos y demás, se demuestra mucho en licencia de conducir y en este caso no es menor el hecho de que cada vez que pasen en sus travesías por la ciudad de Neuquén puedan ser observados para ver en qué condiciones están haciendo su trabajo. Hoy comienza la actividad con la gente de la CNRT y nosotros, nuestros inspectores, también colaborando. A partir de las 17 horas van a tener todo este equipamiento ya con los médicos trabajando y van a ser las muestras que corresponden a los choferes.